El ver que sobre todo cierta parte de mi público, no ya del público general de batallas, que en general también, sino ya del público más concreto mío, veo que captan realmente la idea de lo que quiero transmitir, ¿sabes? Y de la idea de freestyle que quiero representar, ¿sabes? Y creo que es algo que está bastante perdido en el circuito profesional, al menos aquí en España. Y sí me doy cuenta, viendo a veces reacciones de ese tipo, que bueno, que la gente me considera como el luchador de esa faceta, por así decirlo, del freestyle y demás. Y me gusta ver que le están llegando a lo que de verdad intento transmitir. Y de ahí, pues eso, de repente te ves en un año en la internacional, en unos meses, que en un año, ¿sabes? Te ves ahí en la internacional en Argentina y no sé, evento a evento, la verdad, no lo sigo como con una continuidad ni nada por el estilo. He disfrutado cada experiencia por separado y así ha sido. Si yo quiero rapear a mi tono, que suele ser bajito, no levanto mucho la voz rapeando y hay 5.000 personas gritando el punch que acaba de soltar mi rival, a mí eso me obliga a subir el tono para escucharme a mí, ¿sabes? Y creo que hay factores del público que a lo mejor limitan la capacidad de rapeo, no por su culpa, ¿sabes? Sino por a lo que te expone a ti y creo que este año sin ese factor pues me es más fácil manejarlo como un freestyle más limpio, ¿sabes? Y más centrarte en el aspecto musical de lo que vas haciendo el freestyle.